¿Saben quién soy? Soy Pinocho, en realidad soy yo Mensos. ¿Hallaste el arbusto de vallas? Y esta. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué suerte que solo hay una valla! ¿Solo una mísera valla? ¿Podríamos compartirla? ¡Una valla es todo lo que necesito! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué tuvimos que haber venido aquí en primer lugar? Queríamos decirle... ...que ya hemos encontrado a Alejandra Atlantis. Pero sí ya la hemos encontrado. Entonces eso es todo. ¿Qué sucede? ¡Muy tarde, Pac Mocoso! ¡La valla es mía! ¿Sabes? Esos tiburones de allá están vigilando el lugar. ¿Qué? ¿Que mis tiburrones se están protegiendo? Sí, esos tiburones son para que caigas en la trampa. Llegó el momento. ¡No solo está explotando! ¡Trae mi valla! ¡Ah! ¡Muy tiburones de allá! ¡Muy tiburones de allá! ¡Muy tiburones de allá! y ustedes ayúdenlos. No puedo creerlo, de verdad si funcionó. No, tú no irás a ninguna parte. 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 Amigo, no puedo creer que me hayas salvado la vida. Qué bien que ya volvieron. Pero, ¿dónde está Alejandra? Perdón señor Diego, me confundí de lugar, debí haber ido al otro lado. Ahora sabemos el porqué. Alejandra Atlantis es muy complicado, porque casi desaparece a otro lugar. Que en realidad quería saber si es que hay una pista de mis papas. Pues miren, eso de lo que hay ahí es el símbolo del arbusto de bayas. Migo, tus patas estuvieron ahí. Migo, tus patas estuvieron ahí. Migo, tus patas estuvieron ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!